Música No se parecen en nada, ¿está seguro? ¿El 6 y el 4? Según internet, sí. El 4-34 los técnicos. El 4-34 los técnicos. Se está moviendo la cámara. Está grabado, pero se está moviendo. ¡Gol! 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 Me imagino que muy contento con la victoria, ¿no? El equipo de principio a fin dominó, marcó como tenía que marcar. Sí, a veces decís, bueno, hoy hicimos lo que tenemos que hacer. Es decir, no involucramos la mente en cuál era el rival, sino involucramos la mente qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso ganamos el partido, porque a veces vos emocionalmente te trasladás a otra situación que no es la indicada, y hoy el equipo hizo lo que tenía que hacer. Porque ha habido casos en la Copa de equipos de diferente categoría donde se le ha terminado complicando el de la superior, en teoría. Complicando y a veces eliminados. Entonces nosotros buscamos, puede suceder que te puedas ganar, ¿por qué no? Porque el fútbol hoy es muy competitivo, muy equitativo en algunos aspectos, pero nosotros queríamos ganar, queríamos ganar, pasar de ronda, y más allá de buenos o malos rendimientos, pusimos la mente para poder ganar el partido. Estuvimos convencidos y la actitud de los jugadores estuvo muy buena. Es un buen empujón este, ¿no? Avanzar en la Copa siempre viene bien. Viene bien por el microclima, venimos a hacer un gran partido con Merlo, de ganar, está difícil. Hoy a los cinco días nuevamente ganamos, ayuda para la confianza, para el microclima del grupo, que los chicos estén bien, es muy importante.